En la jungla de Bombay vi un insecto en mi paipay Sus alas van a mil por hora, otro igual no hay Al mínimo escardón le encanta lo dulzón Subo y contacto el alacto, pone un huevo en mi bombón Al romper el cascarón exclama de emoción Es un placer poder nacer con tal degustación Empieza a letear, no hay nada similar Al chocolate no hay quien lo ate y se pondrá a volar Porque hay cacao y hay guón cacao Y mis bombones son los únicos que dejan cao Prueben este chocolate que vuelve loco de remate Degusten tal manjar Jamás se ha podido igualar No, es un chocolate sin par